En una primera emisión hablábamos del problema que tenían los moradores en este sector, en el Triángulo de San Francisco, y es esto. Miren cómo sin lluvias el agua se acumula en esta calle y los baches que hay a causa de la falta de pavimentación. Pero aquí están los moradores precisamente para contarnos de primera mano qué es lo que sucede. ¿Cuál es la problemática que ustedes tienen? La problemática es de ahí adelante que hay una lavadora de carros y no hay, parece, un desahogo para el otro lado. Entonces viene todo el agua aquí. Y aparte eso que anteriormente estaba aquí asfaltado, pero en cambio después ya no lo asfaltaron. Debiéndolo de Interagua y esto aquí se quedó dañado. Entonces comenzó los huecos, los huecos y así comenzó a dañarse toda la calle. Y no han hecho nada para de nuevo arreglar la calle. ¿Qué ha pasado con las solicitudes de arreglo de calle? ¿Qué pasa cuando llueve? Niña la atienden y las solicitudes que uno ha hecho pues pasan desapercibidas. Y cuando llueve esto parece un río y es muy peligroso porque hay niños que salen a comprar y muchas veces uno no tiene que andar atrás de ellos. ¿Qué es lo que ustedes solicitan como moradores? Como moradores nosotros solicitamos que el municipio nos ayude arreglándonos esta calle, sacándola directamente hasta la Francisco de Orellana que es lo primordial. El alcantarillado que es la base principal y bueno, las cosas básicas. ¿Y ustedes pagan por estos servicios cuando reciben? Por supuesto que sí, en las planillas de agua y de luz. Y paradójicamente tenemos un reservorio de Interagua y nosotros no tenemos alcantarillado, a escasos 50 metros y no tenemos alcantarillado. El alcantarillado llega hasta aquí niña, esta es una toma no sé de agua servida, tratamiento de agua de Interagua, pero no tenemos alcantarillado. Y aquí me imagino que se mezcla el agua de lluvia, las aguas residuales, todo se hace un solo conflicto. Bueno, el pedido es claro amigos televidentes, la solicitud de los moradores, se pide colaboración de los vecinos, se pide colaboración de las autoridades para que todos puedan trabajar en el pro y en el bienestar de este sector. Como podemos observar con esta imagen nos despedimos de fondo para que sepan cuál es la problemática que se genera acá y cuál es la solicitud de los moradores. Con eso, regreso a Estudios.